hola mis amores qué tal cómo están bienvenidos un día más a nuestro canal mis amores bienvenidos hoy estamos súper feliz como podéis haber visto estamos emocionadísima estamos súper ilusionadas os vamos a grabar todos tenemos una súper sorpresa que ya lo pusimos en el título del vídeo ya sabéis de qué va pero estamos súper súper feliz porque 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 nos vamos de vida mis amores nos vamos de viaje y lo bueno es que ustedes nos van a acompañar en nuestro viaje no las vamos a traer a todas a todos a todos a nuestro viaje el destino no os lo vamos a decir es sorpresa lo van a ir mirando en los vídeos que vayamos subiendo cuál es el destino que tenemos por eso es que queremos que nos acompañen desde ahora desde los preparativos y qué más le vamos a decir que estamos hoy preparando nuestras maletas faltan sólo unos días para nuestro viaje no se sabe unos días unos días qué emoción estamos contenta bueno os voy a colocar aquí en el aro de luz para que nos acompañéis a hacer las maletas ah sí las tenemos aquí tenemos un súper desastre aquí mirar y estas son solo las maletas de ella las miedas de esta misma habitación y también tengo que sacarlas son mis maletas y mi ropa las de ella todavía están allí en la habitación que luego las vamos a traer para acá cuando quitemos este reguero traemos lo de ellas y almámoslo de ella así que seguir viendo mis amores un momentito no 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 why you wanna let me go nah 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 are you saying that to change your mind for love or pity let me know nah 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 cuz your love made me made me go blind what am i hearing saying you're moving back when were you gonna tell me that ¡Suscríbete al canal! 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 Y mirar, estamos buscándole hueco Porque es que no caben La maleta no quiere cerrar Vamos a tener que sacar toda esa ropa Entrarlo, hacerle hueco Y después poner la ropa por encima Por los lados, por donde quepa Pero los aros de luz no se pueden quedar Mejor que se queden la ropa y no los aros Y así vamos A ver cuando salimos de esta pesadilla Madre mía Todavía estamos aquí En la batalla Ya tenemos Estas tres listas Bueno, esta también está lista Pero todavía nos faltan dos Ay, Diosito Yo pensaba que yo no llevaba tantas cosas Pero Me he dado cuenta que sí Yo le dije a mami, mami, entra lo tuyo Entra lo tuyo Que lo mío no es tanto Y cada vez saco más cosas para entrar Y ahora lo mío no cabe Ahora lo mío no cabe Madre mía Aquí tengo mi Mi bolso de mano Llevo la mochila de bolso de mano El ordenador en la mano Una bamba en los pies La maleta de mano Madre mía Siempre vamos cargadas Mi gente Mi gente, miren Esta maleta se nos pasó Tiene 30 kilos Pero miren Miren lo que lleva ella en la maleta El teléfono La cuchara Hasta la cuchara de la sopa No, no, no Pero Con razón está tan pesada Esta mujer Madre mía Yo flipo 30 kilos Tiene esa maleta Vamos a ver Qué es lo que vamos a sacar Porque no queremos sacarnos Desde ahí Porque todo lo que está ahí Lo queremos Lo necesitamos Mirar, mirar Todas las cucharas del café Se las lleva ella Mentira Que tengo mucho aquí Mis amores Hoy he estado haciendo mil cosas Estaba comprando unos dulces Unos chuchos Para llevárselos a mis niños Y ahora voy a buscar un paquete de Shein También Que pensé que no iba a llegar Porque ya nos vamos Ya de ya Y pensé que no lo íbamos a poder llevar Y voy a aprovechar Y voy a llevar Estos tapones Que estaba guardándolo Coleccionándolo Para llevarlos Y ya tengo que llevarlo Porque si no Se van a quedar ahí Así que vamos a ver Voy a recoger El El paquete de Shein Yo lo puse Que me lo trajeran En un punto pack Porque me decía Que iba a llegar Más rápido Que si me lo traían A mi casa Y aún así Llegó Más tarde Que la fecha estimada Mis amores Ya dejé los tapones Ya recogí el paquete Cuando llegue a la casa Ahora os voy a mostrar Qué fue lo que compramos Así que Ahora hablamos Mis amores Estos son los chuches Que os dije Que los compré A mis niños Que no sé Dónde los voy a meter No sabemos Dónde vamos a meter Los chuches Y esto De ropa Que pedimos Y que al final Pensábamos Que no nos iba a dar tiempo A esperar la ropa De Shein Pues llegó Que son para las niñas Y para mi ahijado La vamos A destapar Porque vamos a ver Cómo la acomodamos En las maletas Aunque Tengamos que sacar Cosa nuestra Eso nos puede quedar Esos son de las Nenas Sácalo Sácalo Y el nene Y el nene Y ellos dos cosas mías Por otra cosa Ay los polvos Ay también Ay qué lindo Qué lindo Bueno Hay que mirar Hay que verlos Mira los polvos aquí El vestidito Este es de tu ahijado No ese es mío No ese es tuyo Este es de una de las niñas Sí Mirar Madre mía Yo no sé dónde va a caber Todo el Ay con su bolsita Mamá Miren el otro Ay mamá Ese es mío Ese es mío Es el de la niña mayor Miren el otro Aquí Ay mamá Qué cosita Ahí están Con su bolsa de él Están niñas van a estar Fregios Fregios Ay loco Esa es mía Me estoy llenando de odio Esa es de las niñas Y esto de las niñas Y esto también Ah eso no se puede mostrar Eso es de mi ahijado Esto es mío Esto es mío Una gorra para mi cabello Rizado Esto es de mi ahijado También Y ya está Y estos son unos polvos Que tenemos que probar Que son buenísimos Supuestamente Entonces queremos probar Son a prueba de agua Sí Entonces Son 16 piezas En total De Shane Entonces yo no sé Dónde vamos a entrar Todo esto Ya haremos un video Con la reseña De este polvo Porque tú te los aplicas Y te puedes Echar agua en la cara Sí Son a prueba de agua Y no se te va No se te quita Y por Colocarte en mascarilla Y todo Supuestamente Y todo bien Bueno Esto Es la compra Ahora tenemos que ver Cómo lo organizamos Mis amores Por fin Ya tenemos Las maletas Hechas Están un poquito Pasadas de kilos Pero Ya no podemos Sacar Nada más Todavía estamos Aquí Tratando de repartir Tuvimos que hasta Comprar una mochila Para que mami Poda Podamos aprovechar El máximo La maleta La El equipaje de mano Mirar Porque la maleta Que La La mochilita Que ella tenía de mano Era muy pequeña No cabía casi nada No me di algo Bueno mis amores Nos veremos En el camino Sigan viendo Los videos Que vienen Más atrás Que de nuestro viaje Del avión Y todo eso Si Ya lo próximo Es El vlog Del viaje Así que No os perdáis Este vlog Solamente de las maletas Así que El próximo Será del viaje Así que Seguid viendo Y los que no Estéis suscritos Al canal Suscribiros Para que no Os perdáis Todos los videos Que vienen A continuación Que van a estar Muy buenos Demasiado Interesantes Así que nada Mis amores Nos vemos En el próximo Video Y gracias Por acompañarnos Siempre Hasta el final Besos Besos Los queremos ¡Suscríbete al canal!